Música Esperanza de la Organización Campesina de los Perilagos perteneciente al Movimiento Nacional Campesino Indígena Juy estamos orgullosamente felices de como nuestras compañeras 25 de ellas han sido beneficiadas de este tractor nuestras compañeras actualmente son guardianas de la semilla y nosotros dentro de la organización apostamos a la soberanía alimentaria apostamos a la economía social y solidaria apostamos a que nuestra comunidad hoy tenga acceso a alimentos libres y saludables libres de agrotóxicos así que estamos muy contentas y muy agradecidas Música 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 Música